Luego de la primera temporada, vino la segunda y ahora espera la tercera. ¡Wow! Será mucho mejor. ¡Regalos! ¡Sí! ¡Regalos! ¡Sí! Concursos, karaoke, cocina, decoración, baile y mucho más. Porque los domingos de navidad es 100% diversión. Domingos de navidad, domingos de 10 a.m. a 12 del mediodía. Gran inicio, 27 de noviembre, tercera temporada. ¡No te lo pierdas! Solo por Viva TV.